Hola, Amiga Ya No Está Sola busca la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Contamos con una línea telefónica de atención gratuita 1-800-112-112 que funciona a las 24 horas los 7 días de la semana para brindar información o, de ser el caso, coordinar auxilio inmediato. Las usuarias reciben de manera gratuita patrocino legal y asistencia psicológica. Contamos con una casa de acogida para protección inmediata para las víctimas y sus hijos que corren inminente peligro. Otorgamos becas de estudio a niñas, niños y adolescentes, huérfanos, víctimas indirectas del femicidio, para así garantizar su acceso a la educación. Si sufre violencia o conoce de algún caso, llámanos al 1-800-112-112. Ayúdanos a ayudarte.